La marca de golosinas colombina que agrupa marcas como Chucure, Coffee Light y Bombon Bun anunció una nueva inversión internacional. Se trata de la creación de la sociedad Pierrot en Madrid, España, que buscará consolidar las inversiones de la compañía en dicho país para la comercialización y fabricación de sus marcas de dulces. Si quiere conocer más sobre esta noticia, lo invitamos a leer la nota completa en www.larepublica.com. ¡Larepublica!